¡Oído pueblo! Se van para la cárcel. Estarían extorsionando conductores en terminal de transporte de Cincelejo. Eso sí, tras el contundente material probatorio presentado por la Fiscalía, especializa un buen dicto medida de aseguramiento. En la cárcel, efectivamente, efectivamente, a la cárcel se van en contra de cinco personas por el delito de extorsión agravada en concurso con extorsión agravada en grado de tentativas. Ahora el hijo de madre, en todo caso, se van para la cárcel. ¿Se tratan de quiénes? A ver, ¿quiénes son los que se van para la guandoca? Se trata de José de la Rosa Galeano, alias el bebé, baby, el baby. Brian Enrique García Martínez, alias Brian o el cojo, sería cojo, eso no lo sabemos, lo sabrán ellos. Víctor Daniel Carrasco Otero, alias el Víctor, bueno, el Víctor. Jesús David López Zavala, alias el Blaco. Y Jason Daniel Mercado, alias el Dientón. Se necesita ir al dentista, ven María. Bueno, al interior del proceso se estableció que después de la pandemia hicieron presencia en la terminal de transportes. Esto, ubicado en la troncal de Cincelejo. Varias personas que manifestaron a los conductores, que varias empresas transportadoras, que debían pagar un dinero por cada pasajero que llevaban en sus rutas. Vaya pues, o sea, montaron empresa. Montaron una empresa de extorsión. A los transportadores les exigían la suma de 10.000 y 20.000 pesos por cada usuario. Y, de no hacerlo, serían agredidos con arma blanca, como cuchillos, destornilladores, picos de botella, además de atentar contra sus vehículos con rayones y pinchazos. Es pues que esta gente se va para Guendocca. Esta es la noticia.